Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. Este día vamos a hablar de tiempo de adversidad. ¿Qué es la adversidad? ¿Cómo podríamos definir la adversidad? Es un estado o instancia de dificultad o desgracia grave o continua. Es un destino adverso o desfavorable. Es una condición marcada por desgracia, calamidad o angustia. Es un evento o circunstancia adversa o desafortunada en la vida de una persona. Deberíamos de ver a esta condición o situación como algo positivo primeramente. Aunque nos parezca ilógico, la adversidad es una de las herramientas más efectivas para fortalecer la fe de quien la sufre. En estos momentos es cuando nuestra fe es puesta a prueba. Es a través de la adversidad que se provoca el crecimiento de nuestra fe. Esto, claro, si tenemos la actitud correcta para que podamos alcanzarla a través de conocer y confiar en el amor de Dios. Hay muchas diferentes formas de describir la adversidad. Algunas de ellas son tiempo de dificultades, tiempo de angustia, tiempo de desastre, tiempo de tragedia, de trauma, de crisis, de pruebas, tiempo de miseria, de aflicción, de sufrimiento, de dolor y de pérdida. Si vemos, esto es lo que está sucediendo alrededor de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, departamento, estado, país, continente o el mundo en general. La población mundial, no importa en qué región o ubicación del planeta te encuentres, todos estamos pasando por este tiempo de adversidad. ¿Sabías que a causa de esta adversidad, a causa del COVID-19, esta pandemia mundial, ha aumentado exponencialmente los casos de desequilibrio mental, de gente buscando ayuda psicológica o psiquiátrica y también han aumentado los números de suicidios a nivel mundial? La persona que no encuentra la salida o la respuesta a esta condición se sofoca y opta por la salida más fácil, según ellos, para no enfrentar el desastre emocional y económico que esto les arrastra. La falta de una estabilidad mental los lleva a tomar acciones que no miden las consecuencias que provoca a sus familias, a sus hijos y a sus seres queridos. No es razón para llegar a estos extremos cuando tenemos la ayuda emocional que representa el confiar en Dios. Si tú, amigo que me escuchas, estás pasando por una situación así, yo te invito a que termines de escuchar este video y te des cuenta que tenemos una solución al alcance de nosotros. Solo requiere que respires profundo, que abras tu corazón y que permitas que el Señor te muestre la magnitud de su amor y su cuidado. Hermano, que me escuchas, como cristianos, ¿cuál es tu reacción a estos tiempos de adversidad? ¿Es nuestra reacción de queja con el Señor? Quiero que recordemos a dos personajes de las Sagradas Escrituras que pasaron por tiempos de adversidad muy fuertes y difíciles que si te pones a pensar, la mayoría de las personas no sabrían entender cómo lograron sobrepasarlas. Pero que si lo vemos desde la perspectiva de Dios, sí podríamos entender la fuente de su confianza. Job, el siervo del Señor, que pasó una de las adversidades más fuertes descritas en el Antiguo Testamento. El enemigo de nuestras vidas, Satanás, lo pone a prueba. En el transcurso de un día, Job, que era alguien de mucha prosperidad, recibe cuatro informes devastadores, cada uno de los cuales le informa que sus ovejas, sirvientes y sus diez hijos han muerto debido a intrusos, ladrones o desastres naturales. Job se rasga su ropa y se afeita la cabeza con pesar, pero aún así alaba a Dios en sus oraciones. Luego Job es angustiado con terribles llagas en su piel. Encima de esto, su esposa lo insta a denunciar a Dios, darse por vencido y morirse. Pero Job protesta, tratando de soportar su adversidad. Luego después, sus tres amigos, Elifaz Temanita, Bildaz Zuita y Zofarna Amatita, llegan para supuestamente consolarlo, sentados con Job en el silencio durante siete días en reverencia por su aflicción. Job condena el día en que nació, relacionando la vida y la muerte con la luz y la oscuridad. Desea que su nacimiento hubiera sido oscurecido en la tiniebla y desea nunca haber nacido, creyendo que la vida solo aumenta su sufrimiento. No entendiendo la situación de Job, tal y como lo hacemos la mayoría de las personas, comenzamos a pensar que Dios lo está castigando por algo. Elifaz responde que Job, que ha consolado a otras personas, ahora revela que en realidad nunca conoció su dolor. Elifaz concluye que el dolor de Job debe ser resultado de algún pecado que Job ha cometido y le recomienda a Job que busque el favor de Dios. Bildad y Zofar coinciden en que Job debe haber cometido un mal para provocar la ira de Dios y argumentan que debería intentar manifestar un comportamiento más inocente. Bildad, por su parte, supone que los hijos de Job trajeron la muerte sobre sí mismos. Peor aún, Zofar sugiere que sea cual sea la mala acción que Job haya hecho, es probable que merezca más sufrimiento que el que ha experimentado. Qué amigos, ¿verdad? Lo estaban hundiendo más en su dolor y pasando juicios sobre él. Dios finalmente interviene ordenando a Job que sea valiente y le explica varias características detalladas de su creación. Superado por la aparición de Dios, bueno, entendemos que no es en sí una aparición visual. Job reconoce el poder infinito de Dios y acepta las limitaciones de su comprensión humana. Esta respuesta agrada a Dios, pero el Señor está molesto con Elifaz, Bildad y Zofar por emitir malos consejos. Job intercede y reconcilia en su nombre y Dios los perdona. Luego, Dios restaura la salud de Job, otorgándole el doble de propiedades que tenía antes, nuevos hijos y una vida notablemente larga. Al final, Job nunca abandonó la esperanza o la fe en Dios como una inspiración para todos los que estemos padeciendo sufrimiento el día de hoy. De allí podemos saltar al Nuevo Testamento y encontrar las adversidades por las que el apóstol Pablo pasó según la segunda carta de Corintios, capítulo 11, versos del 23 al 28. No vamos a leer los pasajes, pero te lo voy a hacer un resumen de ello. El pasaje nos dice que por causa del Evangelio de Jesucristo, Pablo sufrió azotes sin medida. Varias veces fue encarcelado. Estuvo en peligros de muerte muchas veces. De los judíos recibió cinco veces treinta y nueve azotes de látigo. Tres veces fue azotado con varas. Una vez fue apedreado. Tres veces padeció naufragio. Una noche y un día estuvo en lo profundo de la mar. Yendo por camino muchas veces asediado. Peligros por ríos. Peligros de ladrones. Peligros de los de su nación. Peligros de parte de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga pasó muchas vigilias. En hambre y sed. En muchos ayunos. En frío y en desnudez. Dime, ¿te parece poco las adversidades por las que tuvo que pasar el apóstol Pablo? Pienso que la próxima vez que nos sintamos preocupados y nos quejemos de por qué estamos pasando por estos tiempos difíciles, recordemos la historia de estos dos hombres que siendo fieles a Dios, pasaron pruebas tan difíciles de fe por la acechanza de parte de Satanás, no de parte de Dios y eso debe de quedar muy claro en tu mente. Para nosotros es también difícil de entender, pero al final el resultado de estas pruebas en sus vidas fue una fe inquebrantable en el Dios de toda la creación. Aparte de esto, el Señor usó las pruebas de estos hombres para darnos a nosotros hoy una lección de fe. Las dificultades de ellos ahora nos sirven a nosotros de bendición. Dios al final está allí para darnos su bendición y cumplir su promesa. El alcance de la adversidad es universal. No hace distinción de nada ni de nadie. La diferencia está en cuál es y debe ser nuestra reacción en esos momentos y saber a ciencia cierta a quién tenemos para que nos saque victoriosos bajo su poderosa mano. Si enfrentamos a la adversidad nosotros solos, puede ser con resultados desastrosos. Pero si nosotros, tú y yo, enfrentamos esos momentos difíciles con la ayuda de nuestro Señor, tenemos la gran posibilidad y la oportunidad de salir victoriosos porque no la enfrentamos solos. Hagamos que este tiempo de adversidad sea un momento para buscar al Señor con fe y para que nuestra confianza en sus promesas se fortalezca como la fe de Job y de Pablo. Miremos una promesa linda que se encuentra en la Sagrada Escritura en la segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 14, que dice así. Sin embargo, gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Él, como siempre, brillará por su bondad y su amor. Siempre ha sido así a través de los siglos y así seguirá hasta el fin de los tiempos. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Nunca dudemos de eso. Te quiero contar la siguiente historia. Una de las piezas más preciadas en el hotel de la familia Trapp en Stowe, Vermont, es una alfombra con la inscripción en latín que dice así, Nec Aspera Terrent. No te aterrorices por la adversidad. Siempre tuvo un significado especial para la baronesa María von Trapp y sus hijos, los famosos cantantes de la familia Trapp, porque la alfombra, un regalo de un amigo, llegó el 21 de diciembre de 1980, un día después de que un incendio arrasó la famosa cabaña, matando a un invitado e hiriendo a otros siete. Se necesitaron tres años y siete millones de dólares para reconstruir el albergue, pero los Trapps nunca tuvieron dudas sobre la reconstrucción. Combatir la adversidad no era nada nuevo para ellos. La familia inmortalizada en el musical The Sound of Music, o en español la novicia rebelde, que nada tiene que ver con el título en inglés, que al traducirlo literalmente sería el sonido de la música, huyó de Austria en 1938, en lugar de someterse a las órdenes dadas al varón von Trapp, un excapitán de submarino, a regresar a la armada alemana. A su llegada a los Estados Unidos, la familia tenía solo tres dólares con cincuenta centavos. Cuando el trabajo en su primer hotel en Vermont estaba a punto de concluir, la estructura fue destruida por una tormenta, por lo que comenzaron de nuevo con un segundo hotel, el que se incendió en el año de 1980. El 18 de diciembre de 1983, el día en que abrió el sucesor de la cabaña incendiada, Johans von Trapp recordó que cuando la alfombra llegó justo después del incendio, había decidido que se colocaría de manera prominente en el vestíbulo del nuevo hotel. ¿Sabes, hermano y hermana, amigo y amiga que me escuchas, La adversidad es un hecho de la vida. No se puede controlar. Lo que sí podemos controlar es cómo reaccionamos ante ella con la ayuda de Dios y qué lección podemos aplicar a nuestra vida. Padre nuestro, en medio de esta adversidad que estamos atravesando, queremos pedirte que nos des la claridad, la ayuda y las fuerzas que le diste a estos dos hombres en las Sagradas Escrituras, que nos muestran que a pesar de las dificultades que podríamos llegar a enfrentar, tú estás siempre en control del resultado. Te pedimos que aumentes y fortalezcas nuestra fe, y si por alguna razón este día carecemos de ella, te rogamos que en la sangre de Cristo Jesús, tu Hijo, nos guíes con tu mano milagrosa de amor y de bondad. Que nos hagas sentir que estás a nuestro lado infundiéndonos confianza. Te lo pedimos a través del Cordero que derramó su sangre para darnos salvación. En tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén.